hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal niños son vídeos del delta force mobile sé que muchos han estado preguntando actualmente cómo estamos al día de hoy con el delta force pues bueno ya ha salido la pk en la que se puede descargar completamente la beta ya oficial la beta china es básicamente parece a la que están viendo sólo que está que está viendo que es gameplay de yugas y este uno de los colores de contenido brasileños en esta pues beta que están viendo el gameplay pues estaba muy difuminado para que no se dan completamente los perfiles porque en esta beta había en idea pero la beta que ha salido el día de hoy se puede instalar y ya no tienen edad así que lo más seguro es que miremos mucho gameplay muchos directos de muchos problemas de contenido los que han sido aceptados y muchas cosas más en fin te voy a enseñar básicamente cómo puedes instalar el apk en la pk pues éste se la está trabajando en el link del comentario fijado y hay que destacar algo muy importante así que bueno es básicamente la pk que vamos a estar instalado nuestro dispositivo móvil por si preguntan básicamente estamos hablando de la este pues apk del delta force mobile también ha salido para pc los servidores se activarían exactamente creo que mañana por la mano bueno noche madrugada por ahí si no estoy mal pero una cosita de la vida en fin algo que quiero destacar sobre esta de esta venta tranquilamente de la versión china para que ustedes ya lo sepan para que estén al cliente de todo básicamente para que sepan este deben de haber sido aceptados con su cuenta de wechat o con su cuenta de cuckoo si te registraste como te dije en la web y te aceptaron descarga la pk entra con tu cuenta de wechat o cuckoo recuerda algo muy importante no te preocupes porque si va a haber una beta versión global tranquilos no te preocupes pero primero vamos a empezar con lo que es actualmente esta beta entonces los típicos se instalan no hay nada fuera de lo común para que ustedes lo sepan de momento los servidores no están activos sólo más que todo para que vayan iniciando completamente en la beta la tenga instalada ya es cosa suya si quieren instalarla o no en fin son cositas de la vida y como pueden visualizar aquí abajo donde estamos viendo que incluso este me voy a quitar lo que es esto para que usted lo vea pues aquí está descargando un total de 4 gb de espacio así que hace una idea de que el juego pesa alrededor de 9 gb pesa delta force a lo que hemos estado actualmente ahorita pues viendo para que ustedes lo sepan así que para que estén un poco más tranquilos ya para que ustedes sepan cómo va actualmente esto y pues si sea son 4 gb pero ya después dentro del juego se tiene que escalar más archivos incluso considerable en fin que podemos decir acerca del juego de lo que hemos estado viendo pues en fin son cosas que hay que comentar bueno vamos a ver este ejemplo y no porque este empleo en uno en un nuevo mapa por así decirlo que lo hemos visto hasta detalle y no son cositas que comentar de buena manera porque bueno en fin y casi no hemos visto muchas diferencias actualmente además de ver está las personas utilizando ingenieros que es otras cosas pero se o sea pienso que el juego cumple con lo debido que básicamente es un shooter el cual pues este es un shooter a gran escala con mapas multijugador este estilo barril que después es el que siempre quisimos el que siempre nosotros quisimos en su totalidad cosa que me parece perfecto también hay que destacar todo lo que hemos querido como si ustedes nuevos y algo por el estilo casi parecido a lo que es un barril si no estoy mal pero recuerda que va a tener dos modos de huevo ahorita que estamos viendo el modo multijugador que es el que yo sé que más le interesa a la gente no es tanto el modo el modo extracción royal o el shooter recuerda que esté por así decirlo este shooter va a ser medio futurista hasta cierto punto bueno así podría ser futurista incluso con misiles teledirigidos entre otras cositas que incluso se pueden ver por ejemplo aquí estamos viendo que hay misiles teledirigidos que me parece perfecto más que todo en términos de antitanque porque si éste por si no lo sabía aquí va a valer mucho la pena andar soporte en lo que va a ser este antitanque ya sea si vas a hacer este una persona jugando full rush con lo que esté el operador en términos tácticos ya sea si vas a gilear algo por el estilo pero bueno son cositas que comentar recuerda que también puedes reparar incluso lo que son los propios vehículos se puede utilizar de todo que sin tanque que si zombies que sea actualmente helicópteros entre otras cosas más no sea o sea me está gustando actualmente lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy para lo que es el propio juego y espero que la parte completamente de que pues si se puede disfrutar al fin y al cabo pues de eso va desde que al menos traten de apoyarlo hasta cierto punto este estilo de juego porque puedes al fin y al cabo es lo que más importa bueno que vamos estamos viendo otro mapa también varios mapas hay en este empleo ya he visto tres mapas desde el desierto que no me hubo visto este mapa un poco más céntrico sin este marco que el mismo mapa del primer gameplay que estábamos viendo visualizando que aquí empezando con el rp nos y lo típico también no lo veo tan mal al fin y al cabo espero que esté optimizado que lo más importante pero bueno usted teniendo en cuenta de que es nuestro querido amigo team estudios con tenser games pues lo más seguro es que si no esté el movimiento la jugabilidad la siento pues muy bien muy fluida hay doble sprint por si preguntan está el sprint normal y el sprint táctico el sprint táctico de toda la vida del que conocen ustedes de warso no como el único sprint que existe como el que como ustedes saben pues al día de hoy hay dos dos hay dos sprint que es el primero es primer mal y sprint táctico por así decirlo que las 20 actitud te da un plus más de velocidad y se nota completamente que aquí si hay sprint táctico porque tener el sprint normal y cuando levanta el arma hacia arriba es porque es el sprint táctico está más claro que está aumentando las barreras del operador que pues si puede poner barreras incluso este me recuerdo una de las habilidades de rainbow y si no estoy mal y bueno fin ya saben lo típico capturar bandera son como máximo cinco banderas por mapa creo que está bien 355 banderas dependiendo de los modos de juegos considerables y también lo más importante y por así decirlo eso somos multiguador en fin o sea para no hacerse la grande pues ustedes ya saben cómo pueden descargar y jugar completamente el juego recuerda que tienes que tener tu cuenta de witchart y tu cuenta de cuckoo activa 50 no vas a poder jugar la beta de lo que es actualmente china pero bueno en fin son cositas de la vida y pues la persona que pasó el apk fue el mismo que los contenidos brasileños y entonces él ha estado al pendiente y ha tenido acceso básicamente a todas las pruebas de delta force las alfas cerradas las betas cerradas y ahora pues esta beta que es un poco menos cerrada entre comillas porque no tiene nta y como se sabe lo bueno de la nta pues es que ya puedes incluso verlo gameplay a full máxima alta calidad aquí se juega con el teledirigido y no lo mata de milagro y lo termina eliminando siento un poco tosco el gameplay pero seguramente será diferente cuando lo probemos nosotros y estemos grabando con capturador de pantalla en hd 4k seguramente ahí se notará la diferencia porque donde se puede notar la diferencia incluso entonces vamos a ver que se puede incluso estamos viendo los tipos de armas porque recuerden que tiene el sistema de accesorios los tipos de armas que tendrá este juego será muy muy considerable bueno más que todo haciendo fácil y me gusta me gusta me gusta como aguanto ahí actualmente con el fusil este táctico le picó y lo hizo parte ahí va a este lo que es una tanqueta podría decir pero básicamente son de esos coches que tienen más velocidad y tiene más torretas que tanques pero creo que si es un tanque si si es tanque no pero están que tanque tanque con velocidad porque es miro que arranca toda madre bueno en fin recuerden de que siempre hay que tener un rpg en la mano para los tanques si ha jugado para el fin sabrás de qué es y si no lo ha jugado pues bienvenido y disfruta de un juego que va a estar muy bueno cualquier tipo de información yo la haré saber recuerden que el 23 24 estarían activando completamente los servidores de la beta al día de hoy sólo se puede descargar así que cositas de la vida para que ustedes sepan y estén al pendiente de toda la información es importante para que ustedes pues sepan cómo están las cosas al día de hoy por cierto que qué bonito lo cosa me gusta el rico el visual me guste el gameplay visual que tiene con el metro web o sea son cosas muy muy detalladas que hay que comentar lo cambio de tiro a tiro ahora lo puso este full automático y se hace la que es que me encanta las cosas como son y y y y y